¿Tú crees que Chuty va a permitir que Gafir le gane antes de todo lo que se viene? Te digo, es que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Mi mejor cara. Gafir tiene todo... No, no, te lo digo. Dale, dale, Gaby, tú primero. No, no, no me quiero mojar. Bueno, pues os hago una pregunta. Os hago una pregunta. ¿Creéis que es acertado que hayan puesto ya la batalla de Gafir contra Chuty? Muy buena pregunta. Sí. Eso está buena, ¿eh? Porque se abre el relato de la Red Bull Internacional. Lo hacen con ese afán para mí. A mí también me gusta. Pero la Red Bull Internacional no le compete a Urban Rooster como tal. Sí, pero sí al relato de Gafir está en general, cabrón. Bueno, no sé, pero yo lo veo bien por el lado de que quizás no llegan a las finales con tanta presión de una pelea entre ellas, pero creo que es más divertido verlos a ellos dos de verdad jugándose el título si al final son los dos mejores de la liga, cabrón. O sea, tú estás más en el team que fuera la última batalla, ¿no, Gaviria? Es que al final, imagínate que llegue la última batalla y Gasil se defina el título con Michu, por ejemplo, y Chuty, que pueda también votar por el título, tenga una batalla con alguien que no sea tampoco con Lee 33. No sé, o sea, quizás no va a estar esa emoción de ver una batalla final entre ellos, ¿me entiendo? O sea, que son los que se están disputando el título. También puede que estén viendo desde Urban como un Zasko muy, muy, muy fuerte y que Zasko pudiera ser clave en la final y cambiar alguna cosita por ahí. O sea, claro, que eso es otro, que no sabemos quiénes van a ser los finalistas aquí porque asumimos que va a ser Chuty Gassir. Para mí el punto está en que llevamos dos temporadas seguidas como con una final muy marcada, ¿sabes? Es ese Chuty Gassir. Y hay que pensar que ahora viene Red Bull Internacional, FMS World Series y después se resolverán las ligas, ¿sabes? O sea, que hay como toda una traya de seguido aquí. Entonces, a mí me parece que al final, por lo que se ha apostado o esa sensación tengo, es por que sea un contexto diferente el de la batalla. Como que se parezca lo mínimo posible a lo que ya se ha visto hasta ahora en FMS en un Chuty Gassir. Porque para ellos, al final esta batalla es un pistoletazo de salida muy importante hacia dos batallas o una, si es que no se terminan encontrando en Red Bull Internacional. Pero saben que una sí que se van a encontrar que es en la World Series, que para ellos es mucho más significativa que la de España, yo creo, ahora mismo, ¿no? En lo que es como su mente tryhard de querer ser el número uno del planeta Tierra, ¿no? Entonces, esa me tremaría más como de buscar un contexto diferente, ¿me entiendes? Para que ya no se lance en la rima de quién va a ganar la final o el FMS porque aquí todavía le quedan muchas batallas por delante. Dicho esto, ¿a quién le vais? No, evidentemente no puede decir nada. Yo le voy a Gassir, marico. O sea, siento que Gassir, lo último que he visto de Gassir me gusta más que lo último que he visto de Chuty. A pesar de que es Chuty, o sea, imagínate. Entonces, yo creo que Gassir ahorita está en un momento más destructivo. Creo que el Gassir absorbe mucho la escena del freestyle, claro. O sea, en un momento se lo vi experimentando hacer técnica y vaina, quizás porque le cuestionaron mucho. Se lo vi experimentando, caerle más a la pista, quizás porque se le cuestiona mucho. Y creo que en el momento donde se está cuestionando mucho las pensabucas, creo que está respondiendo demasiado, bro. O sea, se le nota cómo quiere responder y demostrar que está improvisando. El kickback de la primera jornada contra Sweet Pain fue de los mejores kickbacks que he visto, ¿me entiendes? Y es eso, respondiendo, ¿me entiendes? Ese es loco tan loco por responder y siento que se la va a devolver toda a Chuty, bro. Además creo que ha evolucionado en la manera de responder también, porque sí que es cierto que siempre ha sido muy bueno respondiendo, pero ha rizado el rizo, ha hecho la vuelta de la vuelta. Y creo que ha sido consciente... Y creaba una movida de comparación o de doble sentido o incluso de triple sentido, un esquema entero a veces como el de las escritas con una temática, pero como que no era tan argumental. Era mucho menos hiriente, mucho menos directo y justamente, para mí el click definitivo de Gacir en ese sentido, es en la primera final contra Chuty. Y ahí vemos un Gacir que se sube a reírse de Chuty en su cara, de la grandeza del personaje y de tal, y se ríe de él. O sea, sube con el objetivo de decir, vaya aprendeado, ¿sabes? Yo para qué quiero ser tú, no me gustas, tío. Eso fue, eso fue... Y fue un click eso en la narrativa entre ellos dos. Claro, el Gacir de ahorita es más directo. El Gacir de antes, por ejemplo, se montó un Golden a la tarima y te lanza una rima de los Golden State, ¿me entiendes? Se va a hablar, pero el Gacir de ahorita te agarra ese perro y se me toca con Tereseque y te lo vas a comer. O sea, va a hablar sobre ese momento muy directo, ¿me entiendes? O sea, y esa diferencia creo que es lo que le encanta el freestyle, Maricocero es más directo, güey. Yo considero que Gacir viene en mejor estado de forma, probablemente en el mejor estado de forma de su carrera, como he dicho antes. Pero pienso que Chuty tiene muy claro que va a ser bicampeón en Madrid y no puede mostrar ni un ápice de debilidad. Es muy favorito, pero entendiendo la mente de Chuty, no puedo decir otra cosa que Chuty. Va a ganar aunque sea en una réplica, pero la va a ganar. Estoy en el barco de Yagami, ¿eh? O sea, yo creo que... O sea, si me hicieras apostar dinero, lo apostaría a Gacir. Pero si me haces pensar como en plan... Si tú me preguntas, ¿tú crees que Chuty va a permitir que Gacir le gane antes de todo lo que se viene? Te digo, es que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. ¿Sabes? O sea, a un nivel analista, te digo, o sea, Gacir llega mejor, está en mejor momento, la narrativa le sonríe... En general, el público, yo creo que probablemente va a preferir que sea Gacir el que llegue mejor a la supuesta internacional. Porque claramente esa internacional, si tuviera un nombre grabado a nivel histórico, narrativo del free, es de Chuty, la Inter de Madrid en España, ¿no? Entonces, yo creo que la gente como que va a empujar un poco más hacia Gacir que hacia Chuty, pero creo que Chuty va a ir en plan de... Es que no va a entrar ni una rima del rival, ¿no? Pero hay que verlo, hay que verlo. Es una batalla para mí de 50-50 en realidad. O sea, creo que es imposible dar un veredicto como certero. Hay argumentos para... Son dos de los mejores, no solo del mundo, sino de la historia probablemente. Y es jodido decir esto con lo joven que es Gacir, pero es un hecho. Así que nada, vamos a disfrutar y vamos a ver el resto de batallas. Buenas mi gente, el Tito Yagas se adelantó a la Navidad y os trae unos regalos espectaculares de Temu. Mira este proyector que te ilumina la habitación de una forma que, vamos, tu novia se va a quedar impactada. Tenéis por aquí esta sudadera preciosa, unos precios. 11,79 esta sudadera, ¿pero qué es esto? Tengo unos pantalones de carga que estos, los tengo yo, son súper cálidos para el invierno y además cómodos y quedan de puta madre. Todo esto y muchos productos a precios, vamos, que dan risa. 8 pavos por esto, 6 euros por esta camiseta, que me lo quitan de las manos. Y además, ya os he dicho que soy el puto Papa Noel. Tenéis 100 euros en cupones si descargáis ahora mismo la aplicación que tenéis en el link de la descripción. Así que no debéis más y descargate muy bien. Gracias por ver el video.